Hola, mi nombre es Priscila dos Santos, soy jugadora de bala a mano y vengo de Brasil, salí para jugar aquí en Europa. En 2017 jugué en Polonia, en 2018 vine de España para jugar con el equipo de Vera Vera y ahora mismo juego en Lanzarote, que es un equipo que ascendió este año y estamos jugando la primera liga con el objetivo de mantenernos en la liga. Fue la lesión, una rotura del labrum, del hombro, del hombro izquierdo, que es el hombro que lanzo yo, y ha sido una lesión que me pasó en el gimnasio, pero como estaba caliente no noté. Luego, por la tarde que tenía entrenamiento en la cancha, sentí muchos dolores y he visto que pasó algo. Hablé con la ficha y me dijo, venga, hacemos una resonancia y vemos qué ha pasado. Entonces miramos y era confirmado que había roto el labrum. Tuve que pasar por una intervención cirúrgica. Llegué a mi sétimo mes de postcirugía, yo no conseguía volver a jugar. Entonces era como la presión del club en mi cabeza, porque también me hacía mucha ilusión volver a jugar y me sentía como muy retrasada, porque me faltaba una rotación externa, que es el movimiento que más necesito para hacer lanzamientos. Entonces busqué en la internet como algún sitio para hacer la rehabilitación aquí en Donosti y me salió Sassun Sport. Y luego salía el testimonio de Sergio Canales, de Alberto de la Bella, de jugadores que a mí me llamó la atención, sobre todo por la historia que tiene de superación. Y me pasó mucha confianza y entonces yo vine para conocer y saber si realmente era lo que pensaba yo. Quedé con Sergio, le expliqué todo lo que pasaba y me decía con mucha seguridad, como tú tranquila que tú vas a conseguir. Y yo veía como si fuera imposible, sabes, como si nunca fuera a llegar el momento de... no me veía jugando en la cancha de nuevo, porque era algo que me dolía, no conseguía, parecía sencillo, pero no era, sabes. Y bueno, quedé con él un lunes, me evaluó y me dijo, mira, vamos a hacer así, vamos a trabajar con... a controlar mi cuerpo, ¿no? Porque a veces es como dar mucha caña, hacer con peso, hacer trabajar con fuerza, pero algo que es como temas conciencia corporal no te enseña. Entonces aquí yo aprendí eso y me acuerdo que vine un lunes, pasó martes, cuando llegó un jueves, un miércoles, perdón, yo vi que mucha diferencia, o sea, el movimiento que yo no conseguía hacer, como después de 7 meses, yo conseguí hacer en 3 días, entonces he flipado, ¿sabes? Parecía como yo le decía, pero tú qué, eres un mago o algo así, es brujería. Conseguí volver a jugar, porque trabajé con él como 2 meses o así, y volví a la cancha, comencé a entrenar con el equipo, me sentía súper a gusto, porque me hacía mucha ilusión estar con el equipo, con las chicas. Y cuando empecé a entrenar con las chicas, entrené como unas 4 veces así, y a la cuarta vez, que era un miércoles también, haciendo un ataque normal con el balón, fui a echar un paso hacia atrás para salir de la defensa, y escuché un ruido muy fuerte, como si fuera una piedrada, ¿sabes? Puse mi piel en el suelo como para apoyar, y mi pelo no apoyaba, se quedaba como tonto, y pensé, joder, me pasa algo de nuevo, ¿no? Pero la verdad es que yo estaba tan, no sé, tan confiante, tan tranquila, que yo trabajaba tanto en la primera lesión, que en la segunda, ya no me asustó tanto. Claro que me frustró mucho, porque es algo que tú no imaginas que va a pasar, pero a la vez tú sabes que si tú trabajas, tú vas a conseguir, ¿no? Y bueno, pasé por otra intervención cirúrgica, he tenido un poco de mala suerte también, porque me rompí el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, en la cirugía mismo, la cicatriz me ha infectado, entonces me tardó mucho tiempo, y me hago bien, me preocupé, y tú tomas antibióticos y así, pero gracias a Dios, mi piel mantenió como, consiguió cicatrizar bien. Y después de la cicatriz, o mejor, justo después de la cirugía, yo ya con la escayola, Sergio me decía, vamos a rehabilitar, entonces empecé a trabajar con él un montón, ya desde, o sea, del día siguiente, día uno, ya ya estábamos trabajando para mantener todo el cuerpo fuerte, ¿no? Y después de ocho meses así de lesión, conseguí volver a correr, y me acuerdo que lloré un montón, que viene de aquella cinta y me emocioné muchísimo, porque cuando tú estás con la escayola, con puntos, con muletas, o sea, es un proceso muy largo, y parece que tú no te ves, tú quieres, tú quieres imaginarte jugando, pero parece que está a diez años de distancia, ¿sabes? Como mucho tiempo. Y Sergio me enseñó un montón de cosas, de trabajos para prevenir lesiones también, y en ese proceso fui conociendo mi cuerpo, aprendí un montón, que si voy a jugar un partido, si voy a hacer un gimnasio, lo que sea, la cuestión es que tengo que trabajar con conciencia, con inteligencia, ¿no? No es hacer muchas sedes, no es hacer hasta morir, o sea, tú tienes que exigir de tu cuerpo, pero con mucha inteligencia, ¿no? Con todo pensado en que lo más que falla, tienes que practicar, y si tienes alguna debilidad de una fuerza de un lado hacia otro, tú tienes que trabajar. Volví a jugar, jugué, cuando yo menos esperaba, me llamó un equipo para jugar, que es el equipo de Lanzarote, y ascendió este año, entonces estamos jugando a la liga, yo estoy jugando a la primera división de nuevo, para mí es como un sueño, y estoy muy, muy, muy contenta con todo el trabajo, hasta de hablar así me emociona, porque ha sido un proceso muy largo, muy duro, pero la verdad es que mereció mucho la pena, porque yo aprendí cosas que nadie me había dicho, ¿sabes? Yo jugué en varios clubes, conocí mucha gente que también conoce mucho del deporte, pero aquí en la clínica mismo yo aprendí como detalles que para mí hoy son muy importantes, si voy a jugar un partido, una activación que yo hago, que me deja el hombro más fuerte, la rodilla, lo que sea, hace mucho más diferencia, porque si tú estás, tú te sientes fuerte, tú juegas en tu mejor, o sea, tú estás como muy confiante, ¿no? Y eso, entonces, la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida. Pero en relación a las lesiones, me veo súper bien, el hombro a veces me sobrecarga a veces, porque también ahora que estoy lanzando un montón, pero es cosa que trabajo, ¿sabes? Es como fortalecer y así, y ajustando día a día, voy a hablar con él, y él me va pasando cosas para ir mejorando, y entonces me da mucha seguridad eso, ¿sabes? Yo sé que no va, que mi hombro todavía no está como era antes, pero estoy en el proceso. Y sobre el tobillo, te lo juro que yo ya no me acuerdo que tengo la lesión, o sea, yo corro, salto, hago todo y no me acuerdo, no me acuerdo que he operado, ¿sabes? Y estoy muy contenta por eso. Yo le diría a esa persona que venga sin duda ninguna, yo creo que va a mejorar mucho, porque para mí ha sido la mejor cosa que yo hice, y yo súper recomiendo a mis amigas que pasen por alguna cosa, yo les digo para que venga, porque aquí tú, no solo tú te rehabilitas, pero tú aprendes a conocer tu cuerpo, que lo más importante es eso, porque a veces estamos como muy pendientes de los fisios, de la gente que trabaja para eso, y no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, yo súper recomiendo, y sin duda ninguna, la persona esa mejorará, sí o sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.